Yo sé que cada quien decide de qué vicio ser esclavo Que un clavo saca otro clavo, pero tomado me duele más Me tomo un trago y yo siento que el tiempo se devolvió Y otra vez estoy a su lado y le vuelvo a hablar Vuelvo a decirle mucho gusto como te llamas Y me despierto de ese sueño y al lado no estás Borré tu nombre y cada foto de mi celular y eso no ayuda a olvidar Ay, dime por qué hiciste conmigo todo lo que querías Por qué me hiciste pensar que el amor existía Y si yo viajara en el tiempo, a ti te borraría Porque yo estaba mejor cuando no te conocía Y ahora tengo que vivir sin ti en mi vida Malditas ganas de abrazarte, malditas ganas de llamar Son más de dos semanas sin hablar y no puedo negarte Que aunque volví a ceboar fue para verte, no para tomar Pero no te encontré En el fondo del vaso yo no te encontré Y en el fondo ese beso nunca te daré Olvida lo que quieras Olvida lo que quieras que yo no lo haré Ay, dime por qué hiciste conmigo todo lo que querías Por qué me hiciste pensar que el amor existía Y si yo viajara en el tiempo, a ti te borraría Y si yo viajara en el tiempo, a ti te borraría Porque yo estaba mejor cuando no te conocía Tú dime por qué hiciste conmigo todo lo que tú querías Por qué me hiciste pensar que el amor existía Y si yo viajara en el tiempo, a ti te borraría Porque yo estaba mejor cuando no te conocía Cuando aún no te había entregado toda la vida Y ahora tengo que vivir sin ti mi vida